La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguró su red sísmica Nicolaita después de un largo periodo de gestión y desarrollo. Ante autoridades municipales y estatales, José Manuel Jara Guerrero, encargado de este proyecto, explicó los detalles de esta instalación, distribución y la relevancia que tendrá para beneficio de la protección de la ciudadanía. Entre otras cosas, estas instalaciones permitirán detectar con suficiente tiempo de anticipación los movimientos telúricos para proceder con las acciones preventivas como el desalojo de las personas. Tengo entendido por pláticas con el director de CIRES, el ingeniero Juan Manuel Espinosa, que ya había un nodo en la ciudad de Morelia de la alerta sísmica y que nosotros esperamos que se continúe ese nodo. Y fundamentalmente que tengamos la alarma sísmica, la alerta sísmica en Ciudad Universitaria, porque de Ciudad Universitaria todos los edificios tienen una altura excelente para que si llega un temblor publicado en ciertos lugares que pueden ser dañinos para Morelia, da tiempo suficiente para desalojar todos los edificios de Ciudad Universitaria sin que hubiera ninguna persona lastimada. Finalmente concluyo diciendo, invertir un peso en prevención, seguramente se ahorran 10 pesos en reconstrucción. La prevención, créanme, es una inversión redactual. El gobernador Silvanurio les mencionó que las labores a favor de la prevención siempre serán bienvenidas y en las cuales se tendrá que trabajar sin escatimar, ya que la cultura de la protección civil es escasa entre la población. O nos toca auxiliar a otros, entonces es importante que construyamos la cultura de la protección civil, porque no es fácil tenerla y sucede para el tema de los temblores, los terremotos, pero también para otros desajes, tormentas, ciclones, tsunamis, etcétera, etcétera. Vale la pena que en todo tengamos claridad de qué se hace en las circunstancias de esa naturaleza. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.